El 50% de esta guaylía, con quien sea me voy a juzgar. Claro, está bien. Bien claro, estoy hablando. Ya. Sin avisar a sus hijos. Ah, no, no, no. Ellos no están pasando. ¿Cómo dicen? Manacho. Manacho. Familia Guardias Rosas. Los guardias solo son porque rosas pasa. Guardias solo. Por ejemplo, rosas siempre pasan, guardias no. ¿Qué son guardias? Los guardias son Cajarros, Cajarros son los guardias. No, 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 no. No, 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 no.